La desastrosa actuación de Diego Lainez con Tigres. El jugador fue titular entre el duelo de Tigres contra León en la última jornada del torneo regular del Clausura 2023. Saldría al minuto 57 del encuentro y dejaría un mal sabor de boca. No asistió ni metió gol y perdió el balón en 10 ocasiones. Al final, el equipo felino perdería 3 a 0. El mexicano no está rindiendo y a pesar de ganar 3 millones de pesos mensuales, parece ser que su motivación ya no es la misma que hace algunos años. Lainez está de préstamo con los Tigres hasta diciembre del 2023, procedente del Braga de Portugal, donde no sumó minutos. Pero su carta es del Real Betis de España, que tampoco lo tuvo contemplado durante el tiempo que estuvo jugando con el equipo.